¿Qué impresión tiene el partido? Bueno, un partido, quizás, no como lo esperábamos, pero bueno, quizás demasiadas interrupciones, demasiadas jugadas extrañas, por llamar de alguna manera. La verdad que nosotros hemos intentado empezar como habitualmente lo hacemos, incluso pronto hubo una acción ahí, que bueno, según me cuentan, es penalti claro Antonio Jesús, que no la pita y bueno, después las constantes interrupciones, que también teníamos que el arco pues iba a ser su partido, que tuviera poco ritmo, que tuviera un partido poca intensidad y que bueno, que hubiera muchas acciones, muchas faltas e interrupciones, como digo, pues bueno, nos ha ido un poco desesperando y ha sido el momento en el que el arco ha conseguido ponerse por delante. Hemos tenido ahí un momento de desconcierto, pero bueno, al final creo que hemos conseguido meternos en el partido con el empate, con el gol del empate y bueno, y después la rigurosa expulsión de Adri que nos deja como lo menos para toda la segunda parte, ¿no? Yo creo que la segunda parte nos vamos muy satisfechos, muy contentos del esfuerzo y de la imagen del equipo, porque bueno, como un jugador menos siempre, esa dificultad aumenta y bueno, hemos sido capaces de generar las ocasiones suficientes y de incluso que no nos den ninguna ocasión de peligro del arco en su campo y al final bueno, pues nos sentimos que hemos merecido esa victoria con un jugador menos, ¿no? La pena es que bueno, pues las últimas acciones de Jai Valenzuela y algún disparo más, la última de Marcelo, que uno termina de rematar, pues no han entrado y eso bueno, pues bien se da un plus en otro sentido, tanto a nivel deportivo como a nivel moral, porque bueno, el equipo, el esfuerzo que ha hecho y ha jugado toda la segunda parte con uno menos, pues hubiese conseguido eso, ¿no? Ese plus que estamos hablando. Así que nada, nos toca seguir trabajando e intentar darle continuidad a la racha de equipo positiva que bueno, que suma cinco partidos sin perder, creo, y bueno, es verdad que hoy buscábamos la victoria, nos vamos con un empate, que siempre es bueno empatar, porque había antiguamente cuando no conseguíamos empatar, pues al final terminamos perdiendo y también hoy eso lo hemos superado al menos de que bueno, de que ninguna acción imprevista o de desconcierto, pues al final el rival será el que se lleve los puntos de manera inmerecida. José, a ti tú dices que nunca te gusta hablar de la actuación arbitral, pero ¿crees que o has perjudicado en esas dos acciones de las que habla, del penalti y de la roja a Adri? Hombre, está claro que sí, es penalti, entiendo que no lo considera porque no lo aprecia bien, entiendo que bueno, que nos ponía por delante en un momento en el cual nos encontramos nosotros fuertes y ellos pues bueno, empezaban con dudas, evidentemente esa decisión pues a nosotros no nos viene bien, es después verdad de que bueno, que la expulsión igualmente, el agredido es Adri, expulsado, pues yo me centro más en tantas interrupciones, en que no tuviera constancia el partido, en que permitiera eso y que bueno, que tantas faltas pues a nosotros, no nos, tantos paranes no nos vienen nunca bien, pero no lo digo por estar en sí, sino en situaciones generales, porque cualquier arbitraje que sea de esta manera, en el cual pues hay muchos paranes, a nosotros nunca nos va a interesar, nos va a interesar pues partidos con mucha continuidad, donde el partido se ha fluido y haya mucha constancia en el juego. Hablas de que quizás os ha sorprendido después del primer gol, tenéis unos minutos malos, ¿te ha sorprendido la movilidad de arriba del arco? ¿Os ha sorprendido durante esos minutos el juego del arco? Es lo que esperábamos, además sabemos que el arco una de sus armas era esa, estar bien agazapado, bien ordenado atrás y salir a la contra con ponerle a la espalda de nuestra defensa, sabiendo además que nosotros es un equipo que hacemos todo lo contrario, que intentamos recuperar muy arriba y tener la línea muy adelantada y era un riesgo que estábamos asumiendo, entonces bueno, no es algo que nos sorprende, es algo que teníamos previsto, lo que ocurre es que el rival también juega y hace las cosas bien y es un arma que ellos tenían que trabajar, de que contábamos con ello y que nos podían hacer daño. De hecho han sido esos momentos desconciertos en los cuales pues sí, ha habido alguna que otra llegada de peligro, ocasión de peligro en esos momentos, pero ya hemos visto que la segunda parte lo hemos conseguido corregir y creo que no han tenido ninguna ocasión de gol en la segunda, que recuerde. Así que bueno, les digo que es más también fortaleza del rival que es una de sus armas para poder atacar. Aparte, José, de que en la segunda parte vosotros habéis tenido más ocasiones que el rival, si daba la sensación de que aparte de que el árbitro condicionó el partido antes del descanso, sí que os ha podido sacar un poquito del encuentro en la segunda mitad, por el tema de que, por ejemplo, el que chillaba más al final que pitaba falta en todas las acciones, no sé cómo lo habéis vivido desde el banquillo. Es difícil, difícil, sobre todo para los que están dentro del campo, ya nos cuesta los que están en el banquillo pues controlar esas emociones o intentar estar centrado solo y exclusivamente en el juego. Entonces bueno, yo entiendo a los jugadores que en ciertos momentos, pues bueno, se desconcentren porque acciones que eran claras por un bando, y hablo también muchas veces a favor del arco, ¿no? Pues pintaba al contrario. Entonces yo creo que, bueno, que al fin y al cabo es un criterio o una forma actual del árbitro en la cual, bueno, teníamos que adaptarnos los dos equipos y quizá pues haya generado ese desconcierto que en este caso nosotros, que nos interesa que hubiéramos continuidades por lo que nos ha perjudicado, pero no porque haya sido en el devenir del partido constantemente en contra nuestra, sino en las dos jugadas que hablamos, son jugadas puntuales, el penalti y la expulsión, que creemos que no, que Adri no hace nada para tener la segunda amarilla, incluso creo que la primera no lo golpea a él, no hace la falta a él, pero bueno, son partidos igual que ya hemos hablado muchas veces, hay veces que el árbitro se puede equivocar a tu favor y hay veces que se equivoca en contra, nosotros consideramos que al final hoy pues no ha podido no beneficiar en las primeras jugadas de la primera parte, pero bueno, no hay que darle más importancia. Después de cuatro victorias consecutivas, empatar hoy pero jugando con 10, ¿es más poner el modo en pausa más que un paso atrás? Bueno, nosotros en el descanso hemos visto esto como una partida para crecer, bueno, era una situación en la cual nunca nos hemos visto todavía, irnos al descanso con empate y con uno menos, para nosotros era una oportunidad, no de verla en la manera negativa, sino de verla en la manera positiva, porque bueno, si conseguíamos sacar el partido con un jugador menos, nos iba a dar pues un empujón moral, un empujón en cuanto a todo, en el entorno incluso, de que nos íbamos a sentir pues muy poderosos. Yo creo que el equipo ha hecho méritos para ello, lo único que nos ha faltado pues en el acierto de que una de esas acciones que hemos dispuesto pues hubiesen entrado, pero el trabajo ha sido el mismo y la intención ya ha sido la misma, así que por eso nos vamos muy tranquilos y muy contentos con el equipo. Antonio Sánchez no ha tenido suerte con el gol, pero ha participado en la acción del gol cabezándola de cabeza. No sé qué te ha parecido el partido, como digo, ha faltado acierto, pero sí que se ha visto otro Antonio Sánchez, ¿no?, más participativo. Sí, yo creo que mereció un partido como el de hoy, es verdad que le falta quizás la guinda del gol, pero es lo que le hemos pedido, ¿no?, que tuviera tranquilidad y al final yo creo que ha ido como el equipo, ¿no?, de menos a más, de venir de los minutos y eso, bueno, hemos visto ahora Antonio que estamos más acostumbrados, ¿no?, que sabe jugar de espalda, que proba muchos balones, que genera muchos desgastes a defensa rival, que es capaz de llegar y crear ocasiones de gol, disparos a puertas y, bueno, yo creo que ha tenido mucha participación, incluso con un jugador menos tiene muchos minutos con el cual nos ha dado un gran desahogo y yo creo que, bueno, que estamos en el camino y que Antonio ya está dispuesto para aportarnos muchas cosas. Gracias.